Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos los que se están conectando como cada domingo a las 4 de la tarde para ver un capítulo más en Ser Mamá es de Madre. Pues hoy en Ser Mamá es de Madre tengo una invitada a la que yo conozco hace muchos años con la cual compartí un poquitico, un poquitico nada más de mi vida, pero fueron momentos muy bonitos, momentos muy agradables y ojalá que cuando la invite ella se acuerde de un viaje que hicimos a provincia, de los momentos en el cine Chaplin y de cosas tan emocionantes que solo se viven una vez en la vida cuando uno está iniciando esta carrera donde empiezas a conocer actrices maravillosas, seres humanos increíbles y uno de los seres humanos increíbles que yo me tropecé hace muchos años atrás en mi vida y también en un momento en una producción espectacular fue a Claudia Valdés. Claudia Valdés que seguramente estará conectándose por ahí en algún momento y ya estoy revisando, bueno, todavía ya estaba casi lista. Aquí está mi Claudia Valdés y le voy a dar la entrada ya porque hoy solamente tenemos 40 minutos para poder conversar con ella por cosas que tiene uno en su día a día con esta locura de Ser Mamá. Claudia te invito, vamos a invitar a Claudia a entrar, ok, vamos a buscarla, Claudia, a ver, Claudia no te encuentro, vamos a ver, Claudia, no la encuentro, Claudia, ¿por qué no me mandas tú la invitación? Mándame tú el request, por favor, ok, Claudia dice que se vuelve a conectar, parece que tuve algún problema con la conexión y ahora vamos a intentarlo de nuevo, a ver, voy a intentarlo yo, una vez más. Aquí está Claudia, vamos a ver, estamos esperando por Claudia y vamos a tener 40 minutos en Ser Mamá y Madre con la estelar Claudia Valdés y veo estrellitas y todo. ¡Hola! ¡Hola! De lo más bien, feliz, emocionada, contenta y agradecida. No, agradecida yo de ti porque además de que eres mi amiga hace muchísimos años, eres una actriz a la que disfruto mucho y admiro muchísimo hace mucho tiempo. Y tú lo sabes, me da risa porque estabas haciendo tiempo en lo que me encontraba. Recordando, recordando a Claudia, ay, Claudia, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Yo diría que 16 años más o menos que nos conocemos por ahí. No, más, más, porque cuando nosotros nos conocimos, yo era novia de Carlos Heber, ¿te acuerdas? De acuerdo, perfecto. Y yo tenía como 16 años y ya yo tengo 32. Dios mío. Por ahí 18 años, mucho, pero además, yo me acuerdo, yo te conocí a ti primero que tú a mí, porque tú hiciste, tú fuiste como un explote de, digamos, de prospecto de actriz, que de momento empezó a hacer todo, hacía todas las películas, y además una actriz muy versátil y muy diferente, porque al ser mulata y ser tan linda, y me acuerdo que después estuvimos en Chico y Rita, que fue una experiencia maravillosa con Trueba, un director de cine español impresionante. Qué lindo, hicimos un clip, ¿te acuerdas? Hicimos un clip muy lindo tú y yo. Y recuerdo también, en aquella etapa, nos fuimos una vez a un sitio, nos fuimos a conocer las provincias, y nos quedamos en una especie de albergue. ¡Sí! Mucho tiempo. Y ya ha llovido, y ya ha llovido y hemos parido. Y hemos parido. Pues ese es el motivo por el cual hoy te vuelvo a convocar, aunque te sigo por las redes sociales, aunque el tiempo, este que no perdona, nos haya distanciado un poquito, y el motivo por el cual te invitó es para eso, para hablar de tu etapa y de tu proyecto de vida más interesante y más intenso que ser mamá. Sí, definitivamente. El más difícil, el más loco, el más sentimental, el todo. Es algo que yo por ahí oía a las mujeres que decían, cuando decían, mamá, es un amor que no puedes explicar, y yo decía, bueno. Ah, sí. Es un cliché, una frase de cliché que no la puedes cambiar. No se puede explicar. Eso es una cosa que hay que vivirla. Hay que vivirla porque son tantas emociones, muchas, que te van contando, y muchas con las que te vas encontrando por el camino. A ver, Claudia, cuéntame, ¿cuándo surge la necesidad, ese bichito del ser mamá? ¿Se te dispara el reloj biológico o fue algo que tú tenías predestinado o predeterminado? Fue muy raro, porque tú sabes que hay mucha gente que planifica las cosas, y en el punto que yo estaba en mi vida, en mi carrera, yo no estaba esperando en ese momento exactamente tener un hijo. Pero llegó en un punto de nuestra relación también que yo siempre digo que Lucía, fue traída directamente de verdad por una cigüeña ángel, siempre digo eso. Llegó en un punto perfecto y exacto en el momento que nuestra relación lo necesitaba, y creo que vino para hacernos mejor en todos los sentidos, como papás, como pareja también. Dicen por ahí que los hijos o unen o desunen, y en nuestro caso ha sido todo lo contrario. Ha sido una unión perfecta, ha sido conocerme yo, conocerlo a él, porque ya él lo había visto como papá. Pero no es lo mismo verlo papá de otros niños que no son tuyos a verlo contigo, ¿no? Exacto. Ya yo lo admiraba en ese momento, así que ahora le admiro doble. Ay, qué lindo. No fue planeada específicamente, pero sí en cuanto me interesa y fue súper deseada. Guau, Clau, ahora que dices eso, se te ve a Claudia, antes de tener a Lucía, sumamente compenetrada con esos hijos de Alexis, de su otro matrimonio, evidentemente, y se te ve una Claudia amiga, pero a la vez con un sentimiento maternal, sobre todo con América. Eso yo lo estaba percibiendo. ¿Qué pasa con esa Claudia que asume esos niños ya grandes? ¿Qué es la otra diferencia? Mira, cuando yo empecé con Alexis, yo nunca había tenido una relación con nadie que tuviera hijos, entonces para mí era muy difícil. Pero como soy hija de padres divorciados, sí sabía cómo le gusta a un niño sentirse al lado de una persona que no es su mamá o que no es su papá. Entonces, desde que empecé con Alexis, yo intenté ser siempre su amiga y dejarle saber que mi posición era simplemente para traer felicidad. Nunca ni para robar cariño de papá, ni para suplantar el papel de mamá. Simplemente tu amiga, soy tu amiga. Y tal es así que hay momentos en los que América me cuenta las cosas a mí primero y yo, te lo pido el favor, no me pongas en esa situación, tienes que contarlo. Porque, ¿sabes? Somos muy amigas. Claro. Yo también, pero con América es una relación muy, es algo increíble. América, aparte de que es una chica muy especial, inteligente, pero muy sutil, así muy dulce, muy especial. Me acogió muy bien, y eso también se lo agradezco a ella. No es solamente mi fuerza de voluntad de querer ser una buena madrastra, porque no me gusta esa palabra, pero es también su voluntad de acoger a mí, a la familia, sea en su casa, como quiera que sea, yo estoy llegando a esa familia que ya existe. Claro. Los hijos que ya existen, aunque él estaba separado hace muchísimo tiempo, esa familia ya existe y yo tengo que respetar eso. Qué bonito, Claudia, porque además te encuentras con una América en la plena adolescencia. Eso es complicadísimo. En mi caso, por ejemplo, que siempre he sido muy hija celosa, y yo decía en aquella etapa, me acuerdo que cuando estaba en la adolescencia, yo no entendería, o sea, no entendería ver otra mamá que no sea mi mamá ocupando este espacio. Pero, claro, luego llegas tú con toda tu frescura, con toda tu lindura, con toda tu tenacidad, porque una de las palabras que yo creo que te caracterizan a ti, o al menos cuando yo te conocía, era la tenacidad. O sea, eres una mujer muy tenaz, muy constante, y que te vas proponiendo, siempre recuerdo que te proponías pequeñas cosas, y creo que eso es muy importante, en esta etapa de ser mamá, porque cuando nos proponemos grandes cosas, muchas veces nos cuesta mucho más trabajo llegar, o nos vamos embolatando mucho por el camino. Tú no, tú no. Y te digo esto, porque recuerdo cuando nos conocimos, me dijiste una vez, Limara, yo me quiero ir del país, no sé si te acuerdas de eso, pero mi familia me está diciendo que tengo que hablar perfecto inglés. Y tú empezaste a aprender a hablar inglés. Me fui a la Lincoln, sí, mira, me erizo. Me fui a estudiar a la Lincoln, me erizaste, te acuerdas de eso, qué memoria. Me acuerdo de todo. Y no solo aprendiste a hablar inglés, Claudia, eres una mujer tan tenaz que también aprendiste a hablar francés. Sí, cómo te acuerdas de todo eso. Es que yo te quise mucho, tú no te puedes imaginar el amor que yo, yo te admiraba mucho, yo decía, ¿cómo cuesta? Te lo juro, te lo juro. Y por eso yo tenía tantas ganas de conversar contigo, en este momento en el cual las dos somos mamás, y yo decía, quiero saber y quiero investigar si esa Claudia tan tenaz y tan inteligente y tan luchadora por lo que quiere, sigue siendo de esa misma manera, en este proyecto tan complejo que es ser mamá. Porque una de las cosas que yo creo que más, de las características y las virtudes que más debemos de tener las mujeres para ser madres es ser tenaces. Y tú la tienes. Ahora, cuéntame, esa tenacidad, ¿cómo la aplicas hoy en día con Lucía? Ay, me tienes emocionada, porque no pensé que tenías esa imagen de mí. Y te pido disculpas, hubo un punto ahí de mi vida, y ahora te voy a contestar la pregunta, no tienes que correr, los 40 minutos pueden ser 50, ya todo el mundo está preparado, no te preocupes. Gracias. Es un placer. Pero antes de responderte la pregunta, quiero decirte que hubo un punto en mi vida muy fuerte, cuando yo llegué a este país, los primeros cuatro años a mí me pasaron cosas muy fuertes. Y hubo un punto en el que yo, te lo juro, con mi hija, voy a decir olvidé, porque no sé cómo explicarlo de otra manera, pero como que corré muchas etapas de la vida en Cuba, te lo prometo. Y no sabía que tú tenías esa visión de mí, me ha impresionado mucho, y te pido disculpas, si hubo algún momento, bueno, si hubo no, por todo el momento, el lapso ese que hubo de simples mensajes de hola, qué tal, porque yo siento lo mismo por ti. Y creo que te lo tenía que decir. Ahora me emocionaste tú a mí. Me ha impresionado, de verdad. Y bueno, disculpas, para mí nunca está de más, así que te pido disculpas por ese, ese tiempo de ausencia que tuve, porque no sabía que sentías eso, de verdad. No te preocupes. Bueno, la tenaz con Lucía ha sido para mí muy grande. Yo, esto nunca lo he contado a nadie, tú eres una persona muy especial, tus seguidores míos son muy especiales. Gracias. Yo, o sea, soy muy tenaz con Lucía, al punto de que yo la estoy llevando a unas terapias, porque ya sabes que niños a veces te trazan un poquito en caminar, o en hablar, y el niño me pico atrasadito a eso, y claro, yo soy muy como, como muy preocupada con esas cosas, y la llevo todos los días a terapia, donde quiera que esté, si estoy a dos horas de Miami, manejo y la traigo y vuelvo al lugar donde estaba, porque para mí es muy importante que ella no deje de hacer esas terapias, y ha avanzado muchísimo, ya está a tope con todo, pero eso llevó precisamente esa palabra, tenacidad. Por ahí estoy escuchando, seguro la más chiquitica de tu vida. Las tres andan por ahí abajo con un alboroto y un revolú, que bueno, esto forma parte de eso, así que si Lulú de pronto quiere entrar, está bien, porque gracias a esas hijas y esas criaturas maravillosas que traemos a la vida, ha surgido ser mamá, es de madre, en el punto donde vas... No, pero de madre es de madrísimo, ¿ok? Porque todo el mundo cuenta las cosas lindas, y se puede hablar de todo aquí. De todo, de todo, donde tú te sientas como la puedes soltarlo. Bueno, tú eres mamá tres veces, ¿ok? Yo soy solo una. Dime si yo, por favor, estoy equivocada, porque yo veo por ahí las mamás embarazadas, que no sé, y acaban de dar a luz, y es el momento más feliz, para mí es el momento más aterrador de mi vida, y está muerta de miedo. Cuando tú tienes esa cosita delante de ti, bueno, por lo menos yo dije, Dios mío santo, ¿en qué me metí? ¿Cómo yo cuido a estas horas? ¿Cómo hago para que no se rompa? ¿Cómo hago para que no se me ensucie? Porque tú no sabes cómo tratar eso. ¿A ti te pasó igual con tus tres hijas? Bueno, ya la última, ya uno la tira en el piso, y que corre, y que... Sí, no, la última, la última es la guerrera de las tres. Pero, esa era una pregunta que tenía por aquí, en esas, en esa guía de preguntas que yo me hago, me monto, que después se convierten en cualquier cosa, porque cuando me encuentro con la persona con la que estoy hablando, surgen cosas como estas. Por sí, para mí fue, la primera fue frustrante, porque yo no sabía cómo manejarme, tenía 23 años, siempre lo digo, tuve mucha ayuda, estaban mis suegros en España, mi mamá, Alejandro, que es un hombre increíble, y se vuelca en la paternidad, como si fuera otra mamá. Pero para mí fue muy temeroso, tuve muchos miedos, no sabía qué hacer, al punto, yo soy muy escrupulosa, y lo digo aquí presente, sí, y recuerdo que Alejandra, al cuarto día de nacida, se me empezó a dar, con flemas, y el miedo que yo tuve fue tan grande, de que aquello tan bello que yo tenía en mis manos, le fuera a pasar algo, que yo hice una aspiración completamente de sus vías respiratorias, y no me importó, ese fue el punto que yo dije, el miedo que tengo es tan enorme, a que a esta bebé le pase algo, que soy capaz de hacer lo que sea. Y entonces, con la segunda, tuve un miedo horrible, y es primera vez que lo voy a contar también, me diagnosticaron que iba a ser síndrome de Down, entonces, fue como algo así, raro, ¿no? Porque yo... Fue un diagnóstico equivocado. Fue un diagnóstico equivocado, porque hicieron la bioquímica, y el tiempo de ultrasonido me hicieron mal, entonces cuando sumaron los valores, estaba todo desajustado, y tuve no temor de traer un niño síndrome de Down al mundo, para nada. El temor era como, ¿y qué va a pasar con esta persona cuando yo no esté? ¿Y cómo me las arreglo? ¿Cómo enfrentamos esto? La sociedad, que es una sociedad muy dura, bueno, fueron un montón de cosas así, y claro, claro, hay muchos miedos, hay muchos miedos, y creo que es muy importante, que hayas tocado ese tema, porque hay muchas personas que son mamás primerizas, o que están embarazadas, o que tienen en proyectos ser madres, que nos están viendo, y son cosas importantes que deben de saber, ¿por qué? Porque creo que podríamos ir a terapia, antes de llegar a ser mamá, una terapia que nos vaya preparando, que nos vaya diciendo las cosas que pueden suceder en el camino, porque eso lo necesitamos, y nos quedamos así, como desarmadas en un momento, no sé si te pasó a ti. Pero claro, todo el tiempo, me pasa todo el tiempo, hay un punto en el que yo no sé, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o si lo estoy haciendo mal. Yo también. Y no sé, o sea, no sé si me estoy equivocando, si estoy guiándola por el camino correcto, si estoy siendo sobreprotectora, si estoy dejándola demasiado a su aire, no sé. Es muy difícil. No hay un libro, o sea, es literal, no hay un libro que te diga, es así, porque como cada niño es diferente, cada mamá y cada papá son diferentes, también viene con todo lo que tú traigas detrás, o sea, con todo lo que tú como mamá hayas sufrido, digamos, en tu infancia o no, o el papá, o sea, es un lío. Es un lío. Entonces, Clau, estuve viendo hace poco en las redes sociales que estabas embarcada en un proyecto lindísimo, como de unas stickers, o algo así, como un mundo mágico para... Cuéntame de eso. Gioia, que se llama como... ¿Todo bien? Ah, ok. Gioia, que significa, bueno, yo lo quería poner Gioia como alegría en italiano, pero mi error ortográfico me llevó a poner Gioia con J y lo registré así, y dije, bueno, pues se queda así, y es una mezcla de Gioia que significa joya en portugués y Gioia de alegría en italiano. En fin, es un proyecto muy lindo que va a salir pronto, estamos trabajándolo todavía para niños, siempre inspirado en Lucía, que trata de como de agilizar a los niños en aprendizaje, ¿no? Entonces trae rompecabezas de madera, todo de madera como medio... ¡Qué lindo! Me encanta. Personalizado con el nombre de cada niño que va a tener este producto. Por ejemplo, si es un rompecabezas de una ranita, abajo dice, por ejemplo, Noel, ¿no? Que es para Noel, la mamá lo pide con su nombre, y estoy súper emocionada con eso, lo estoy haciendo con el equipo de Clearfy, que con ellos también estamos desarrollando otra aplicación, que va a ser pronto, y estoy emocionadísima con eso, y además es algo que nunca había hecho, pero a mí me llama mucho todo lo que tenga que ver con niños, y ahora que tengo el día muchísimo más. Bueno, ahora que dices eso, me llama mucho la atención, tú eres una niña en potencia. Yo voy a hablar con esa Claudia que está en mi mente, en mi corazón, y con esa con la que estoy hablando hoy. ¿Tú te acuerdas cuando tú le decías, la cosita del ojo, la cosita de la nariz? ¿Cómo tú? ¡No! ¿Cómo tú te acuerdas de eso? Ah, yo te estoy diciendo, Claudia. Mara, pero ¿a dónde estuvo el punto en mi vida en que yo olvidé los momentos contigo? No importa, yo no los olvidé, yo no los olvidé, pero me da tristeza, ¿cómo tú te acuerdas de todo eso? Sí, yo soy, es que, sí, mira, yo, mira, yo, hay palabras que no digo. Yo sé. Yo a veces soy un poco mal hablada cuando estoy en confianza con la familia, pero hay palabras que no digo, no por lo que significan, sino porque me suenan feas. Feas. Es como que a mí, sí, no, por ejemplo, la palabra óxido a mí no me preocupa, no es lo que significa, sino el sonido de la palabra. Ajá. Hay cosas que yo no digo, y no me las vas a hacer decir ahora, como eso que, mira, la cosita de la nariz, la cosita de cuando uno tiene flema, ¿qué hace? Pero la palabra que empieza con G, olvide, no la puedo decir, de cuando uno va a baño, y la cosita de cuando uno va a baño, mira, que empieza con G, no la puedo decir, y la cosita del ojo, olvide que me pueden matar, y yo no la voy a decir nunca. Y digo, encantada de la vida, otras palabras, no sé si las, yo soy súper relajada. ¿Cualquier otra? De igual. Yo digo, trinta encantada de la vida, pero, pero esas no puedo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, porque me dice, mira, una, yo, cállate, es que me suena raro, es como que, no es la cosa en sí, es como que ahora la palabra piscina, a mí me suena rara. Ajá. ¿Entiendes? Es que es como suena, no puedo. Yo me acuerdo, limara, voy a ir a quitarme la cosita del ojo, y no puedo, no puedo. Todavía sigue siendo así con Lucía. Sí, pero es que yo no, no es que soy escrupulosa. Ajá. Yo sí, pero como tú, Alexi, es una cosa que no puede ser escrupulosa. Yo sí, yo soy escrupulosa. No la voy a decir, porque me da risa. Ok. P-E-O. Ajá. La vine a decir el otro día, cuando Lucía nació, que se miraba, peito, claro. un peito de bebé salí, pero un peito más. Bueno, señores, esta mujer que ustedes ven ahí, Claudia Valdés, que a veces uno puede verla en las redes sociales como más instante, como más frío, es eso, o sea, es muy simpática, y evidentemente sí es igual. Y cuando se ríe, se ríe como la que más. Cuando lloras, lloras como la que más. Se te salen las lágrimas riéndote. Y es muy bonito. Y cuéntame de ese proceso de intensidad. Ahora vamos a hablarte de la parte intensa, con la que te vuelcas a cuidar a Lucía. Oh, por eso te digo que no sé si lo estoy haciendo bien, porque hay veces que me siento que estoy muy arriba de ella, y otras veces que digo, no, voy a dejarla independiente, porque es una chica independiente, y la dejo más independiente, pero no sé. Alexis dice que yo soy muy, muy mamá, muy mamá de ella. Claro, pero en el sentido de que soy como un poco sobreprotectora, puede ser. A veces, a veces no quiero ser una mamá ciega, a veces lo soy. Tú, tú eres mejor que nadie, que tienes tres hijos, ¿me entiendes? pero sí, estoy muy intensa cuidándola, soy muy cariñosa, soy como si fuera una niña con ella. Yo soy como una niña, tú lo sabes, pero con ella soy como, no sé, muy ñoña, y mira que yo siempre decía, a los niños es que hablan de bien, porque se decresita, y si tú me ves, la cochita de su mamá, y yo digo, es una cosa loca. Qué lindo, Claudia, qué lindo. Mira, Claudia, ahora vamos a hablar del tiempo, el tiempo este voraz que no perdona, que pasa y pasa, y no se da cuenta, que nosotros necesitamos más de él. Claudia creando proyectos, yo voy a, Claudia creando su propio negocio de arreglo de crédito, Claudia actriz, Claudia que lleva las redes sociales, Claudia que además se embarca en todos los proyectos de Alexis, Valdés como productora, y te comes el mundo, o sea, vemos una Claudia Valdés, ojo señores, y esto es muy importante para mí, esa mujer que está ahí, no es de ahora, o sea, sí, porque hay muchas cosas que a veces he leído, que te gustan, no porque Valdés, por Alexis Valdés, no porque no, Claudia siempre ha sido así, todos los proyectos que te embarcas, te embarcas a la que más, aunque sean los personajes más pequeñitos, Claudia, recuerdo que llegaba al set de filmación, y yo tenía, me acuerdo el protagónico de Chico y Rita, y tú estabas arriba de Fernando Troeba, de los pasos de esto, de lo otro, y yo decía, ¿cómo puede lograrlo? Ahora, conociéndote esa faceta tan maravillosa, que muchas veces yo desearía ser así también, y a veces soy un poco más lazy, más varita, Claudia, ¿cómo tú te arreglas? Ese tiempo, que le empleas a todo eso que lleva una demanda importante, y gasto de energía, y luego, ¿cómo puede ser así con Lucía? O sea, ¿tienes algún tip, alguna idea? No sé, lo que sí sé, es que si el día pudiera tener dos horas más, para mí sería genial, pero también sé que si no hago todo lo que estoy haciendo ahora, después no lo voy a poder hacer, yo ahora mismo estoy en un punto, este año que ha sido tan difícil para todos nosotros, a mí, y te lo digo en serio, no te lo digo como yo siempre digo, muela motivacional, nada que ver, yo no tengo nada que ver con eso, a mí me ha enseñado una parte de mí, que yo no conocía, yo no sabía que yo tenía aptitud, para llevar un negocio, con más de 540 personas debajo de mí, yo no sabía que podía hacer eso, yo no sabía que yo podía meterme en la empresa, de abrir una oficina, que voy a estar abriendo en septiembre, alejadísima de mi mundo de la actuación, además de hacer todo esto sin tener que usar mis redes sociales, me llenó de tranquilidad, porque yo me puedo parar ahora mismo aquí, y decirte eso, tengo un equipo muy grande, de 540 personas, y lo hice solita, o sea, lo hice sin usar mi influencia, sin usar la influencia de Alexis, pero todo esto que estamos haciendo, yo necesito hacerlo, porque si no, cada segundo que yo tengo sin hacer nada, para mí es, te lo juro, un tiempo perdido, yo trato, o me pongo a leer un libro, me pongo a leer un libro en inglés, o me pongo a estudiar, o a estar con Lucía, o la llevo a la terapia, y mientras está en la terapia, yo me pongo a trabajar, es que soy un culinquieto total, te lo juro, no puedo parar, y si paro, siento que, es rarísimo, porque yo sé que nadie es imprescindible, pero si paro, siento que la gente que está a mi alrededor, que sé que no es así, yo sé que todo el mundo puede seguir solo, pero si paro, siento que, que a la gente le va a faltar impulso, entonces no me puedo permitir eso. Pues créeme que sí, que sí es así, sí somos muchas veces imprescindibles, eso de que no somos imprescindibles, sí lo somos, y sobre todo cuando seas mamá, cuando seas mamá, somos muy imprescindibles, muy, porque tu energía, que esa energía que es como un extra, que estoy segura que te lo ha dado, además de que ya lo tienes, pero hay un extra ahí, que surge cuando uno es madre, que te lo regala la vida, ese extra, estoy segura, que el día que tú no estás en casa, se siente. Sí, hay una cosa que, que yo ya siempre por ahí, yo soy muy supersticiosa, muy, de que me paso un carro negro por allá, doy siete pasos para atrás, si estoy en el carro, paro, doy siete, marcha atrás, para atrás, y el que está atrás de mí tiene que parar, yo no lo voy a chocar, pero la tengo que dar, muy, y siempre escuché eso, de que un bebé viene con un pan debajo del brazo, y Mara, tal cual, o sea, desde que Lucía nació, a mí se me han abierto un montón de posibilidades, incluso cosas que yo ni pensé que podía hacer, alejadísimas del mundo de la actuación, pero si yo me pongo en plan diva, y en plan diva yo, me refiero a la gente que dice, no, pero yo soy actriz, yo no hago esto, si yo me pongo en ese plan, yo, ni hago lo de actuación, ni hago lo otro, no sé nada, uno tiene que saber, en qué punto de su vida está, yo sé que ahora mismo, no puedo para mí en un escenario de actuar, porque no se puede, yo sé que ahora mismo, no voy a poder hacer, ahora mismo, una película, porque no me voy a poder viajar a Cuba, o a donde sea que se está haciendo, sabes, yo, dije, pues, le voy a dar cabida a esto por un tiempo, lo voy a conocer, y la verdad, estoy muy feliz de haber dicho que sí. Bravo por ti, bravo Claudia, porque eso es, eso es un, es una manera de abordar la situación en la que uno está, es como saber abordar las circunstancias, ese yo creo que sería la oración perfecta, o sea, no te paralizas, no te quedas detrás de, ok, que vaya Alexis y lo haga, tú te dices y te planteas las cosas que tienes que hacer para seguir adelante, para seguir y para marchar de la manera que lo estás haciendo, porque al final también estás creando una base muy importante para Lucía, eso es muy importante, porque cuando a mí me pasa, yo sí me paralicé, o sea, yo 10 años me olvidé de todo, hasta que un día hice así, fue un despertar, y Alejandro me dijo, el nicho lo tienes en la casa, Limara, tus hijas, o sea, no esperes a que te llame, no esperes a nada. No, Ana, te voy a decir una cosa, esto te lo digo en serio, yo no tengo compromiso ni contigo ni con nadie, yo te voy a decir algo muy en serio, si tú eres una actriz tan, tan, tan cabrona, en serio, Limara, o sea, no es normal encontrar a una chica, que aparte de que sea guapa y diferente, porque tú tienes una belleza diferente a la mía, que es un poco más común, no, pero es en serio, tú no puedes dejarte actuar, porque cuando tú te paras ahí, y tú ves lo que te hiciste, por ejemplo, en Chico y Rita, que es un trabajo tan mucho más difícil, porque, o sea, tú estás dándole vida a algo que no existe, o cuando te paras, fue camino al Edén, o el Edén perdido, porque además, camino al Edén, y ves lo que hiciste en camino al Edén, o en otras tantas cosas que has hecho, eso es un trabajo muy cabrón, o sea, hacerse no es fácil, no es pararte de hacer televisión, no es pararte, es muy difícil, y tú lo haces muy bien, no lo dejes de hacer nunca. No, no lo voy a dejar de hacer, lo prometo, ya no lo dejo de hacer. Clau, ¿tú te acuerdas cuando uno era más chiquito, más adolescente, que los papás decían cosas, o pasaban circunstancias en la vida, y tú decías, cuando yo tengo un hijo, esto no lo voy a hacer? Sí. ¿Ya has encontrado en esa circunstancia ahora, donde has tenido que hacer eso, que decías que no ibas a hacer? Sí. Yo tuve una infancia muy linda, mis papás son papás maravillosos, separados, pero socios, amigos de mi mamá, salir en un ajustador delante de mi papá, y no pasa nada, mi mamá será amiga de sus mujeres, o sea, mi papá es genial todo. Pero sí, sí hay situaciones que he vivido, que he visto en amistades mías, que sí he dicho, nunca voy a hacer esto con Lucía. Por ejemplo, yo no creo que sea necesario, yo, personalmente, porque así me criaron a mí, dar un galletazo, dar una nalgada, como que por ahí dicen, una buena nalgada enseña. Yo personalmente no pienso que eso funcione así, y no creo que lo haré nunca con Lucía, porque tú puedes de muchas maneras demostrar que tu criterio es el correcto, no dando un golpe. Yo estoy en contra de la violencia total, por todos lados. Y nunca, creo que nunca haré, quiero que ella se sienta orgullosa de mí, nunca haré nada, o trataré de nunca hacer nada, que ella se sienta como, wow, mi mamá hizo eso. Trataré de hacer, creo que es como mi mayor objetivo, que ella se sienta orgullosa de mí. Qué lindo, que ella se sienta orgullosa, ella va a estar orgullosa de ti, estoy convencida que lo va a estar. Clau, personas importantes en tu vida, o sea, yo sé que tu abuela es una de las que más, o sea, lo sé, pero personas importantes en tu vida, que has tenido la bendición con las que compartir esta maravillosa. ¿De la familia o? De la familia, de la familia. Porque hay personas fuera de la familia muy importantes para mí. De la familia, bueno, toda mi familia es importante, mi mamá es mi mano derecha, me ayuda muchísimo con Lucía, y siempre estaba ahí, y es como mi mejor amiga, es como una amiga, porque siempre ha sido muy, como inmadura, muy juvenil. Ajá. Bueno, mi papá, toda mi familia, mi abuela, mis dos abuelas, mi amigo, tengo otra abuela que es como tú, se parece mucho, mucho a ti. ¿Verdad? Sí, es mulata, es de Santiago, pero es más mulata, se parece a tu cara, más china, y toda mi familia es muy importante para mí, mi tía, bueno, toda mi familia. Pero tengo mucha gente fuera de la familia que también es importante para mí, y hay una persona en especial que compartimos, tú y yo, que para mí es muy importante, y siempre lo digo en todo momento. Ali. Sí, totalmente. Totalmente. Que estuvo la semana pasada. Claudia, ¿qué han dicho, por ejemplo? A mí me cuesta mucho trabajo sacarle las palabras a Alejandro, a veces le digo, Ali, yo soy buena mamá, si alguien te preguntara algo de mí, ¿qué tú dirías? Y él, espera el día que me pregunten, y yo te lo trato. Todo lo mismo, yo le digo a Alexis, si tú me tuvieras que describir, ¿cómo tú me describirías? Mira, espérate, escucha esto, escucha esto. Bueno, me peguen que hable de Claudia como madre, Claudia es una madre excepcional, porque tiene una serie de virtudes que se nos permiten, la primera, ella es muy motivada, yo creo que es la persona más automotivada que yo conozco, ella se ilusiona con todo, a veces me regala algo, me dice, ¿cómo te ilusionas? Y yo, bueno, me gusta, pero no me ilusiono, pero ella sí, ella te ilusiona, se ilusiona con las cosas, es muy pasional, para bien y para mal, si va a llorar, llora a morir, si va a reírse, te ríes a por todas, y a todo lo que emprende, ella le mete el corazón, y claro, a ser madre, mucho más, porque ser madre es algo tan trascendental, que entonces ella le mete toda solución, toda su energía, se divierte, juega, se pone al nivel de la bebé, se pone como una niña, le canta, le baila, le hace mueca, lo que sea, es como tener una mamá y un payaso ahí, o un entertainer, yo creo que, el día es como, la madre que, todo mundo quisiera tener, me ama, hay momentos en la vida, que las palabras no hacen justicia, lo que sentimos por alguien, que llegó a nuestra vida, para iluminarla, declaro que puedo decir, mi pequeña niña grande, declaro como mamá, quedo asombrada, maravillada, orgullosa, me siento, de ver como, pasa sus días, como una madre tierna, segura y sabia, involucrarse en los ojos de Lucía, y aprender cada día, con las cosas que le muestra, bendigo sus días, bendigo sus vidas, y su luz, las amo. La leyenda cuenta, que son las cigüeñas, las que traen a los bebés, pero yo conozco, una historia diferente, conozco a las lunitas rosadas, de su abuelo, que ahora se convirtió mamá, mamá, una adorable, una bonita que nos troba el corazón, amarlas a ambas, no es suficiente, me parece mentira, ver a aquella niñita, que soñaba con un añito, convertirse en artista, ahora, echa todo una mamá, déjame, besó grave, es increíble, es, mi clavo, convertir en mamá, realmente es, es una experiencia única, me siento muy orgulloso, de todo lo que ha hecho, el amor que le brinda a su niña, al verla, me parece mentira, es, es impresionante, como la cuida, a la vez, que trata de enfocar, desde muy temporadas, esos valores que, que debe tener, yo me siento bendecido, me siento bendecido, y sé que, que Lucía, tiene una gran, una gran oportunidad de crecer, al lado de alguien que la ama, o sobre todo las cosas, es, es impresionante, nada por tu sí, nada por clase, ya, me mataste a ser, acabaste conmigo, wow, que impresionante, gracias, tremendo regalo, tremenda sorpresa, yo sé, lo importante que, que es para nosotras, las madres, que un día, las personas que nosotros amamos, y que sabemos que nos aman, de verdad, nos digan esas cosas, sí, y yo no sé por qué, uno busca tanto, el, el, lo que uno, lo que la gente piensa de ti, no es que sea fundamental, para tú seguir tu camino, pero, no, siempre es bueno que te digan, lo estás haciendo bien, y reconocértelo, y darte fuerza, porque, a veces uno está por una coraza, de, yo puedo con el mundo, pero si alguien más te ayuda, y te da esa energía, eso es genial, eso es importante, gracias por eso, porque yo sé que ellos piensan eso, pero verlo, y sorprenderme así, es, es, es increíble, ojalá, de verdad, y a veces le dio a Ale, ojalá, y pueda tener cerca de mí, a, a la persona, para aguantarle la mano, para darnos un abrazo, porque es lo que, tengo ganas de hacer ahora, como hace falta de eso, a veces tú no sabes, y te reitero, no, yo no quiero irme todavía, ni me tengo que ir, pero bueno, te reitero eso, que te dije ahorita, de, yo, sabes que hace tiempo, quiero irme hablar con una psicóloga, en serio, para preguntarle, por qué hubo un punto en mi vida, en el que yo, el último año de mi vida, en Cuba, tú sabes que fue fatal, fatal, somos amigos, Carlos y yo somos amigos, ya somos muy amigos, pero él sabe, todo horrible, yo recuerdo, yo estaba justo en el medio, de ese año, o lo bueno, tan malo fue, que me fui de Cuba, o sea, horrible, y mira tú, que Carlos y yo, somos así, somos uno ahora, y Paola, su esposa, es mi socia fuerte, pero bueno, aquellas cosas de adolescentes, a mí me, la verdad fue, el peor año de mi vida, y tú lo sabes, por todo lo que pasó, pero, yo no sé por qué, yo, después de eso, y cuatro años después, hubo puntos ahí en mi vida, en mi cerebro, que los borré, te lo juro, y ahora que tú me recuerdas todo eso, ahora sí me han venido a la cabeza, un montón de recuerdos contigo, cosas, incluso, no me acuerdo por qué, cruzarle el puente de hierro, juntas, estuvimos muy cercanas, muy, 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 muy cercanas en Cuba, fue, que sea un año, que nos veíamos en el Chaplin, íbamos juntas al festival de cine, y luego coincidimos en proyectos juntas, que fue el proyecto más bonito, Clau, bueno, ¿qué me tienes? ¿Qué te puedo decir? Ay, tú a mi boba, yo no sé, pues, estoy feliz, de verdad, feliz, de encontrarme con la misma Claudia, que yo conocía, que no importa, o sea, no importa, lo importante es que los recuerdos estén, en algún sitio, da igual quien los tenga, uno u otro, ojalá podés hacer esto, como en televisión, o algo así, mira, yo soy, te enseñaste, ¿ves lo que está aquí? San Lázaro, ay, qué chulo, un tatuaje, yo soy hija de San Lázaro, y es, wow, de pocas, conozco pocas personas, que, yo tengo adoración con él, desde que tengo, como 13 o 14 años, no sabía que era su hija, me enteré hace, 5 o 6 meses, más o menos, porque te digo, mi suegra, mi suegra creo que es devota, también de San Lázaro, sí, por ahí está, pero yo soy, yo soy, él es mi hija de la guarda, soy hija de él, que es más difícil todavía, o sea, es más coincidencia todavía, ¿por qué te digo esto? Porque yo de momento te vi, y yo digo, veo, como que tú tienes que hacer esto, más, ya, a una plataforma más grande, eres muy buena, sacando historias, escuchando, tienes que hacer esto más grande, Lima, gracias mi amor, ese es el objetivo, por lo menos, que te pueda ayudar, cuentas conmigo, full, gracias, a ver si Alejandro quiere irse a Miami, tengo que convencerlo, Claudia, tenemos una sesión, o yo, creo, de vez en cuando una sesión, que se llama, respuesta a tu pregunta, yo sé que tienes un tiempo limitado, yo filtro, yo filtro las preguntas, evidentemente, si hay alguna que no sienta, que está capacitada para hacerla, yo no la he dado, la obvio, puedes preguntar lo que quieras, perfecto, pues gracias a todos los que nos están escuchando, que les mando besos, abrazos desde Claudia, desde mí, que a veces no me detengo a leer todos los comentarios, porque si no, no nos daría tiempo, yo te voy a agradecer enormemente, si tienes así, los feedbacks que los vayas haciendo, en el momento que te sientas, más tranquila, porque yo tengo que regirme, por un guión que voy haciendo, para que el tiempo no se me consuma, y además hoy no sabía, que tenía más de 40 minutos contigo, ay mi cloud, que rico, yo le decía, Ale, déjame contar lo que fue, porque yo me había puesto en mi agenda, que era el domingo que viene, yo sabía que era la sesión de Ali, yo dije, ok, después de Ali, yo como no había entrado a Instagram, no había visto que Ali lo había hecho, y me había planificado otra cosa para hoy, pero no, yo moví todo, estás loca, eso no se puede pasar, yo le decía, Alejandro, hoy yo voy a reconciliar ese pasado con Claudia, hoy tengo que reconciliar, todas esas emociones que yo tengo con Claudia, porque yo sé, que es sin paz, la vida, es la vida, es la vida, y eso funciona, y lo digo una vez más, nunca nos cerremos a pensar, que la otra persona ha cambiado, no ha cambiado, la otra persona, ha tenido que asumir, consecuencias, circunstancias, que la vida nos ha ido poniendo, y pasa, y las cosas pasan, pero lo importante es que se puede rescatar, y es impelida, yo también, yo también, bueno, sigo, hay una tarjetita, que tiene un signo de interrogación, para todos los que están ahora mismo conectados, pueden hacer, ya dice Claudia, la pregunta que deseen, y yo voy a, en cinco minutos más o menos, voy a abrir las tarjetitas, voy a leerlo, y Claudia, pues, luego va a responder, ellos son los que preguntan, ellas son los que preguntan, tengo un pelo paráctico, y me tiene mal, no te preocupes, a ver Claudia, a mí no me importa, ¿qué es lo que no te ha dado tiempo a hacer hoy, como mamá, qué no te ha dado tiempo, esa es la pregunta, esa es la pregunta, no, esa te la pregunto a ti, yo empiezo con la pregunta, ¿qué no me ha dado tiempo? ¿hoy, hacer hoy? sí, no, hoy estoy bien, porque la dejé a la niña a mi mamá, entonces, sí, como teníamos tantas cosas que trabajar, escribir, y después a las cinco y pico teníamos un compromiso, se la dejé a mi mamá, y la recojo como a las ocho, así que hoy, hoy estoy como off de mamá, bueno, la dejamos cada cinco minutos, a ver cómo está todo, pero, no, a mí, no sé, yo me planifico, y me da tiempo de hacer todo con ella, de verdad, qué bien, a mí no me ha dado tiempo, ni sacarme las cejas, ni arreglarme las sueñas, ni quitarme el bigote, ni afeitarme, a ti no te sale un pelo aquí, dime la verdad, a ti no te sale un pelo aquí, a mí, a quien, después del embarazo, las hormonas me hacen que te salga un pelo aquí, qué ojo, pues yo tengo mi perro mostacho, y tengo tres pelos aquí, y me da cariñito y todo, y yo, miren mujeres que nos están escuchando, y hombres también, no pasa nada, el día que por cualquier cosa, no te dé tiempo sacarte la ceja, afeitarte, quitarte el bigote, afeitarte las uñas, no importa, tú te maquillas como si todo eso lo hubieras hecho, y a comerse el mundo, y a comerse la vida, porque no pasa nada, eso forma parte de todo esto, y más, si eres mamá, porque ser mamá es, de madre, ok, voy a abrir las tarjetas, a ver, a ver si hay alguien, ay, dice Leonardo Benítez oficial, no hay preguntas, solo felicitarlas a las dos, por el trabajo tan lindo que hacen, y por las super madres que son, ay, 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 es que él es el poeta de la moto, Leo, Leo no es el que vive en España, no chica, Leonardo Benítez, el negro precioso actor, el claro, es que el capito, claro, Leo, me acuerdo de él, pero, ah, claro, que lo estoy confundiendo con otro, y así, sí, sí, qué lindo, y es la vida de él, Leo, le va súper bien, ahora mismo, en Cuba, pero súper influencer, con una cuenta en Instagram, enorme, de no sé cuántos mil seguidores, sígueme, Leo, sígueme, Leo, no, ok, todos los que están conectados, Claudia, una cosa rápida, yo sé que en un vídeo que voy a lanzar dentro de poco, no pudiste estar por razones, por razones de la vida, pero, que sepan todas las chicas que están conectadas, y los chicos, voy a lanzar un concurso, digámoslo así, para, si deseas participar en el vídeo, con una de las, con varias actrices que van a pasar por el programa, y otras actrices que no son mamá, como Camila Arteche, Alemí Castillo, Greta, Daniela Tapia, esténse pendientes, que lo voy a lanzar en estos días, así que se tienen que suscribir, sigan a Claudia, sigan a Leonardo, sigan a mí, y entonces, pero, ¿cómo es eso que no estamos? No, tenemos que estar, Ale y yo tenemos que estar, tienen que estar, bueno, todavía tienen espacio, todavía tienen espacio, dale, te voy a mandar, claro que tienen que estar, dale, perfecto, ok, vamos a ver, hay tres preguntas más, Clau, dice, Aileen, voy a leer bien, Aileen Deno, guión bajo creation, no es pregunta, solo para reiterar, que ser mamá, es durísimo, y no hay manera perfecta de serlo, veías las dos, veía tú mi amor, veía tú, dice, mi.riam636, no es pregunta, como tal, es solamente decir, que Claudia, no es de mi familia, y la considero como tal, que es incondicional con todos, y está para todos. Guau, gracias. Dice Belmederos, no es pregunta, solo decirte, que son dos tremendas cubanas, besos a las dos, guau, besos, Diana Montagne, Claudia, ¿cómo has sabido, a esto sí es pregunta, Claudia, ¿cómo has sabido llevar, ser una figura pública, y no exponer a tu niña en las redes, casi nunca, muy buena pregunta. Buena pregunta, que buena pregunta, porque siempre lo explico, pero creo que, no es que necesite que lo entiendan, pero creo que en algún punto, no lo explico bien, mira, cuando Lucía nació, como toda mamá, yo estaba muy emocionada, por que todo el mundo la viera, pero, como yo soy tan supersticiosa, lo comenté con Alexis, y con mi familia, y hubo un punto ahí, en el que, en el que yo sentía, que por ejemplo, si les ponía mucho a las redes, ese día no dormía bien, no dormía un poquito más, entonces, mi abuela, fue la que me dijo, Claudia, ¿por qué tú no, dejas de poner tanto a la niña, te siguen demasiada gente, mucha gente, son muchos ojos, aunque yo sé que la gente, tiene los mejores deseos del mundo, pero, mi, mi, mi parte de Leona mamá, no la puedo evitar, entonces, yo trato de protegerla, de todas las maneras, es por eso, que no trato de no ponerla, aunque te juro, que ahora mismo, me encantaría, que le vieras esta cara, esos risos, esos risos, pero, no es que, no es que sienta, que las mamás, que la ponen esta madre, simplemente en mi caso, que creo que a lo mejor, está un poquito mejor, cuidadita, de tantos ojos, porque son mis ojos, más los ojos, de la gente, de toda la gente que sigue a Alexis, no sé, no sé, espero que se entienda, pero trato de protegerla, porque, yo en ningún momento, le pregunté a ella, tú quieres salir, tú quieres que todo el mundo, conozca como tú vas creciendo, entonces, no sé, es algo que creo que es, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, y está bien, por ejemplo, la semana pasada, le hicieron una pregunta parecida, pero con un tono, un poco más agresivo, y es difícil, señores, es muy difícil, exponer a los hijos, en las redes sociales, tú pareces hija, de mi mamá y de mi suegra, mi suegra y mi mamá, son súper supersticiosas, mi mamá enseguida, eso es mal de ojo, cojo un gajo, salgó a la, alcohol, yo soy, yo soy, yo soy menos, supersticiosa, soy un pelincito, más incrédula, pero, pero, yo creo que también tiene razón eso, porque un día, Isabela no podía dormirse, la bebé, no podía, no podía, no podía, y mi mamá me dijo, salgó y me extraño, cojo un gajo y despojala, con alcohol, no sé cuánto, voy a subir un vaso, hago boca abajo, y yo con mis hijas hago lo que tenga que hacerse, claro, yo creé el dios, pero yo con mis hijas, como si tengo que ir al polvo, coger arena, y traerla para la tienda, y lo hice, y quien te dice, que yo me hice desde la punta del pie, hasta el pelo, una cosa increíble, mira, Alejandro, fíjate que Alejandro me dice, ¿será que tiene más viejo? Sí, eso, bueno, yo no sé, yo no sé, pero yo le pongo a su viejo bajo de, el vaso de agua bajo la cama, un limón a la mitad, todo eso yo lo digo en Instagram, y la gente lo hace, y a veces le funciona, pero, yo no sé, no sé, es que yo, imagínate tú, ¿qué no vas a hacer tú por tu hija? Lo que sea, lo que sea, mamá gallina, absoluta, ok, voy a leer otras tarjetitas, que hay aquí, rapidito, dice Claudia, ay, Claudia Muñiz, que si sabes quién eres, ay, claro, Claudia, Claudia, Claudia que hable, de su talento culinario, ah, de eso tenemos que hablar, sí, bueno, y lo dicho, dicho por ella, que es además una súper cocinera, así mismo, dice Aleiter, es mi suegra que está conectada, y Eva está todo diciendo cosas, Lili, tú eres una súper madre, y Claudia igual, bellas las dos, ¿tu suegra está en España? Ahora, mi suegra está en España, igual que mi mamá, sí, Clau es una gran cocinera, cuéntame, ahora que habla de cocinar, que ella, ah, we, 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 we cook with Claudia, no, cook with Claudia, no, on Sunday, we cook with Claudia, creo, ¿no? Ajá, los domingos, lo que hace es delicia de Florida, tenemos que vernos las tres, para hacer un día una cocinada esa, porque yo soy enferma a cocinar, total, me acordé de un día que nos fuimos a estudiar Cheesecake Factory, ahora, tú no tenías a la tercera todavía, no, todavía, y hablándole maravillas, decía Alex, esa niña es una actriz, me acordé ahora, bueno, en fin, linda, ok, Claudia, ¿cómo te las arreglas para hacerle comida a Lucía? Porque, sobre todo el tema este de la comida orgánica, la inorgánica, toda esta locura en la que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿cómo lo haces en ese plan de mamá? Es verdad, uno en Cuba no tenía esa historia de que sea orgánico, que sea inorgánico. Pero bueno, es verdad, ya vienes aquí y te pones más piqui. Yo trato de que ella, por ejemplo, no coma mucha azúcar, de que no coma mucha harina, porque ella es muy grande y chonqui. Ella es muy grande, extra grande. Parece que tiene tres años y tiene dos. Alecí es muy alto también. Pero yo cocino todos los días almuerzo. Si hay un almuerzo, comida todo diferente porque me gusta cocinar. A ella, a veces, ¿sabes? Uno mata rápido con un purecito, se lo da en tres días y te ayuda cuando estás corriendo. Pero trato de darle cositas diferentes, purecitos, arroz, frijoles, de todo. Brócoli, todo lo que haya yo le doy. No, en serio. Deberías de crearte el manual de ser la madre ultra plus con el tiempo, porque además cocinas diario. O sea, cocinas diario. Tus proyectos. El tiempo hago todo, de verdad. No sé. Yo no sé cómo dice Alexis. Ella le mete tanta pasión a todo que de verdad que termina muerta. Oye, qué sorpresa es esa que me diste. Pues me alegro muchísimo, Clau. Muchísimo me alegro. Mira, te dejo un beso enorme de domingo por la tarde. Te agradezco infinitamente esta conversación tan rica. Este reencuentro con el pasado. Cuando esta experiencia de Claudia Mamá, que es como el proyecto más grande, el proyecto de ingeniería más grande que puede tener un ser humano con la vida. Y recuerdo que hay una obra de teatro que se llama Cuatro Mujeres, en la que trabajé, que una de las actrices tenía un monólogo que decía, O sea, es el proyecto de ingeniería más grande con el que me he encontrado. Lo que esta vez es un proyecto de carne y hueso. Guau. Ay, ahora que dijiste eso, yo vi tuyo. Era algo que era como una consecuencia que no cortaba. ¿Puede ser? Roll back. Y hablando de eso, yo tengo que, antes que corte esta entrevista, ¿eso te lo, fue un monólogo que tú te aprendiste o fue algo improvisado? Me lo aprendí. Me lo aprendí. Fue una idea de una cosa que había pasado en Cuba hace un tiempo, con los castings y tal. ¿Pero eso fue todo aprendido? O sea, tú improvisaste algo. Todo aprendido, me lo aprendí. ¿Ves? Que ustedes me muestran. O sea, yo te iba a preguntar ese tiempo y ahora dije, no, no se me puede ir. Yo pensaba que eso era... Me lo aprendí. Me lo aprendí. Escrito por Onaytibutier. Pero, bueno, yo creo que tú lo dejas en tu... Déjalo en tu Instagram para que la gente lo pueda encontrar. Ok. Eso es un trabajo cabrón lo que hiciste ahí. Te lo voy a mandar. Ahora es un plano secuencia de ocho minutos que surge por la necesidad esta de que yo tenía deseos de volver a actuar y había paralizado todo el tema por ser mamá y un día me levanté y dije, tengo que hacer algo, Alejandro, no puedo más. Él me dijo, contra el hermano, tú tienes un montón de ideas, escribe. Yo empecé a escribir una idea. Esa idea se transformó en que yo lo sentía muy complejo para mí porque no soy guionista. Se lo pasé a una amiga mía, a Onaytibutierres, ella le dio el cuerpo completo a la idea, lo escribió. Y Lenia Castro, otra muchacha que vive acá, que tiene una empresa de murales impresionante, pero es directora de cine, lo grabamos en un día. Todo fue así, pum, pum, dos semanas, escribió. Y se grabó un plano secuencia de ocho minutos. Y de ahí se hizo el barco. Pues, Pablo, para que la gente lo vea. Lo voy a poner. La sorpresa me sorprendió. Pues, valga redundancia, me sorprendió muchísimo y me emocionó mucho. Gracias. Linda. Gracias a ti, Clau. Gracias a ti, de verdad. Gracias, Alexis. Gracias a tu tía Mayra, que te ama, que te adora, con la gran oportunidad de compartir a tu tío y a tu padre. Con tu mamá no tuve la oportunidad de contactarla, pero yo sé que estas personas que te traes aquí hoy son gente muy importante y muy linda. Totalmente. Gracias a ti y gracias a los que hicieron posible este video, que ya me imagino que... La brullita rosada del abuelo. Y no me dio tiempo poner una foto maravillosa de tu abuela recibiendo un gramo de flores que le mandaste hace tres días atrás. Pero te la voy a mandar. Te la voy a mandar. Un beso enorme. Me encantaría despedirme con Música Dorichas, que el otro día vi que estaba súper emocionada. Dime cuál fue la canción. No puedo ponerla por derechos de copyright, pero cuando tenga mi programa, sé que voy a poder pagar los derechos. Cuando tenga mi programa, me tienes que llevar de nuevo. Claro. Yo quiero ser partícipe de eso y cuenta con mis redes y con mi apoyo para todas porque eres maravillosa. La canción es larga de ella, que la gente la escuchaba mucho, pero el otro día a mí particularmente, no sé por qué, me emocionó en sobremanera. Me sentí caminando. O sea, como mismo dije en las historias de Instagram, fue impresionante lo que me pasó con la canción. Y bueno, eso desató ya, que yo hablara más de la cuenta en Instagram, que además llevara a escuchar otra canción, que me impresionó mucho también. Así que se llama Cuba Isla Bella. Ah, Isla Bella, claro. A mí me fascina. Me fascinan ellos también. Un beso enorme, mi amor. Y te voy a mandar... Gracias a todos. ...el enlace de la entrevista completa que lo voy a guardar. Va a estar en YouTube. Tengo un canal de YouTube que me lo acabo de abrir también. Te lo mando. Y como tú tienes, no sé cuántos miles de seguidores, puedes ponerlo en el Swade App. Sí, sí, sí. Para que vayas a verla. Y todo el mundo tiene que seguir a Limana para que ella también pueda hacer su Swade. Su Swade App, creo que a los 5.000. Yo me salgo de que lo puedas poner. Linda. Gracias a todos los que han estado conectados. Dismazón, el padrino de mi hija, actor también, amiguísimo de Leonardo Benítez, grandes que soy, dice un beso, un beso a mi suegra, a tus seguidores bellos que te adoran y que te aman y que creo que este momento contigo lo han estado esperando porque muchos me siguieron porque la entrevista era tuya y cosas así muy bonitas que van escribiendo. Gracias Claudia, gracias Alexis, Mayra, a todos. Un beso enorme. Estiéndelo a América. América se llama la niña de Alexis, ¿no? América, sí. América al niño bello que todos somos unos pedazos de artistas y a tu bella Lulu que espero conocerla cuando vuelva a Miami. Seguro. Te quiero mucho. Gracias por todo. Yo a ti, amor. Gracias. Gracias. Bye. Bueno, y otro domingo divino, espectacular, lleno de energía que me carga, que me llena y que me alivia todo el malestar que puedo haber sentido porque va a ser virus. Entonces, hoy ya estoy casi saliendo. Es mi día 11 con el virus horrible. Cuídense mucho. No salgan de casa. Salgan y pónganse tapabocas. Es un virus pesado. Le he pasado fatal. Gracias a Dios mis niñas están bien. Ale también está bien. Y hoy me tenía que sentar aquí y hacer esto, aunque todavía tengo un poquito de toque y le estoy controlando, para darle las gracias. Y sabía que muchos de los seguidores de Claudia estaban esperando esta entrevista. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo, por el soporte que me dan cada domingo, por ese feedback divino que estoy recibiendo y el cual me gustaría leerlo completo y no me da tiempo nunca. Pero nada, aquí nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde con una invitada de lujo especial que estoy deseando conversar con ella. No voy a decir quién es, lo voy a dejar en mi Instagram. Un beso grande. Gracias, Alejandro, por el soporte que siempre me das y a toda la familia en la que ya se están convirtiendo cada uno de ustedes. Un beso enorme. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde en Ser Mamá es Mi Madre.